¡Aplausos! Ojalá que se esté divertido ya que lo estamos haciendo con muchísimo cariño y un punto de nervio también La verdad, de allá para acá no puede verlo y aquí para allá no puede ver mucho ¿Está oscuro? ¿Dónde está mi varito? 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 ¡Canta, canta, canta! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta, canta! ¡Canta, canta, canta! ¡Canta, canta, canta! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta, canta! Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta!